Creo que me voy a matar Ay, por favor, jagua Voy a darme un tiro en la cabeza a la mitad del noticiero El rating sería por las nubes, fácil Un 50% de participación de audiencia ¿Tú crees? ¡Claro! Hasta lo podríamos convertir en un unitario semanal El suicidio de la semana No, 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 ¿para qué limitamos? La ejecución de la semana Todos los domingos por la noche Cítate en tu sillón favorito Para ver cómo colgamos, torturamos, descuartizamos a algún voluntario Ay, el logotipo del programa podría ser un gordo, peludo, enorme Con una capucha negra, de verdugo ¡Imagínate las posibilidades! ¡El terrorista de la semana! Me encantan Suicidios, ejecuciones, terroristas La hora de la muerte Todas las noches No se nos pierde la programación para toda la familia ¡Aplastaríamos el maravilloso puto mundo del Disney! ¡Sin lugar a dudas! ¡Aceto mucho agua! ¡Me comí! ¡Me comí! ¡Aplastaríamos el maravilloso puto mundo del Disney! Gracias.